¡Hola! Estamos en San Sebastián. Vamos a hacer preguntas a la Oficina de Turismo. ¿Cuál es la formación necesaria para trabajar en Oficina de Turismo? Como ya he dicho, hay muchos puestos diferentes. Idiomas, estudios de turismo, euskera, castellano, inglés, francés... Hola, hemos ido a la Oficina de Turismo. Hemos hecho preguntas a la persona que se ocupa de la oficina. Hemos preguntado cuál es la población de San Sebastián. Son 178 mil y sus nacionalidades son españolas. Y ahora vamos al ayuntamiento para el resto de las cuestiones. Hemos terminado de entrevistar y unos vendedores. He preguntado cuando tú hablas con un cliente, tú dices tú o usted. Y me ha contestado tú. ¿Vas a preguntarles en España? ¡Ceo fue muy bien! ¡Eso es español! ¡No, no, es español! ¡Oye! ¡Sí, sí, es todo! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien!